La historia cuenta la situación que vive Diana Ipuana, una joven indígena huayú, que en estado de embarazo lucha por el futuro de su hijo en una situación precaria, luego del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela. Estamos muy contentos porque el Festival de Cine del Cairo es uno de los apenas 15 festivales que en el mundo tienen acreditación clase A, es decir, que está al nivel del de Venecia, el de Cannes, el de Berlín, y este es un proyecto pequeño, un proyecto nuevo, yo soy director Nobel, esta es mi ópera prima, entonces empezar con un peldaño de esta importancia nos llena de mucha emoción. Este proyecto ha llegado muy lejos a pesar de haberse realizado con muy bajo presupuesto, un equipo técnico de 15 personas y rodado en su mayoría en una localidad extrema sin luz, en una casa de bareca en el corregimiento de Huacoche, Cesar. El equipo es un equipo pequeño, pero que creyó en la idea del proyecto y la sacó adelante. El film contó con un elenco de reconocida trayectoria como Alejandro Aguilar de la película El Páramo, Nelson Camayo Violencia, la venezolana, Sheila Monterola, el comandante, y la protagonista Daylin Vega. La frontera es la historia de una joven indígena que está embarazada y que está luchando por el futuro de su hijo, y en medio de esta lucha se enfrenta a que el presidente venezolano manda a cerrar la frontera que tiene con Colombia, entonces, para mí esencialmente era importante mostrar un poco de la crisis humanitaria que está sufriendo la comunidad indígena en la frontera de Colombia, y en esencia habla de la resiliencia, de la capacidad que tenemos y de la necesidad que tenemos de salir adelante en medio de la adversidad. Además, quiero hablar de la fuerza de la mujer, quiero hablar de la fuerza de la unión entre países y entre personas. Al final es una metáfora de un estado mental, porque la frontera pasa de ser un espacio físico a ser como un estado de la mente. Creo que después de tanto haber hablado de globalización hace unos años, ahorita como que ya queremos volver a poner barreras entre nosotros, y por eso ahorita el mundo en general está como en crisis queriendo separarse. David David, realizador audiovisual, viajará hacia Egipto con su película La Frontera, luego de que fuese seleccionada para participar en el Cairo Internacional Film Festival en Egipto, que se realizará a finales del mes de noviembre. Este festival es tan importante en el mundo del cine, que se encuentra clasificado en categoría A, al igual que Canes, Venecia o Berlín Nale, donde muy pronto verán un pedacito de la región caribe colombiana a través del largometraje La Frontera. La película se grabó en enero del 2018 y tratamos de mostrar todo el paisaje desértico de la región caribe norte, entre el Cesar y la Guajira. Estuvimos por Uribia, estuvimos por Huacoche, por el Jabo, por zona rural de Huacoche. Allí grabamos la mayoría de la historia en una casa de bareque. Estuvimos por la mina, por Villanueva, por el Cabo de la Vela y lo ideal era mostrar todos estos escenarios para que representaran muchas cosas que queríamos contar en la historia. David David es un joven barranquillero de 34 años, hijo de padres guajiros que viven hace más de 20 años en el departamento del Cesar. Estudió cine en Bogotá y realizó dos maestrías gracias a becas del ICT, Pro Imágenes y Col Futuro. Yo aspiro descubrir mucho del impacto que le produjo el proyecto al comité de selección en el Cairo. Una vez viaje allá, me gustaría, tengo mucha expectativa de ver cómo lo recibe el público en Egipto, siendo culturas muy distintas, siendo países muy lejanos. Sé que la manera de ver el cine tiene puntos en común y tiene puntos distantes y eso es lo fascinante, saber que alguien que está muy lejos de ti puede vibrar como tú.